Raúl, gracias por venir. Buen día, Pablo. No, gracias a vos por invitarme. ¿Cómo fue esto, Raúl? Bueno, mirá, llegó a la remisaría una chica con su tío comentando que había sido acosada por un chofer. Nosotros nos pusimos a disposición, ellos se presentaron a la comisaría, hicieron la denuncia correspondiente. Al enterarme más o menos cuál era el chofer, automáticamente lo desafecté por el momento. En forma preventiva quedó desafectado de la empresa. De la empresa hasta que se... Aclare la situación. Se aclare la situación y presentamos todo lo que la justicia nos pidió. Queda en manos de la justicia, nosotros nos ponemos a disposición de ellos. O sea, que ustedes están a disposición de la justicia, brindaron todos los datos del conductor, el vehículo que en ese momento había hecho el viaje, y la planilla de horario, todo lo que corresponde. Exactamente, todo lo que corresponde. O sea, no podemos decir que fue así hasta que la justicia no lo compruebe. Sí, un hecho que lo tendrá que investigar la justicia. Exactamente. Pero bueno, pero el cargo de tu empresa solamente al tener conocimiento del hecho, automáticamente en forma preventiva se paran del lugar al conductor hasta que se aclarezca la situación. Hasta que se... Y el día que se aclarezca la situación, si es culpable, bueno. Pagará por ser culpable. Por ser culpable. Y si no lo es... Volverá de vuelta. Volverá a trabajar de vuelta en la empresa. Eso es nada más. No es para... O sea, sé que eso es algo grave, pero bueno, se tiene que investigar. Para eso está la justicia. Exactamente. Para eso está la justicia. Pero estos hechos... Vos crees que tenés muchos años de Rami, ¿no? Sí, sí. Estos hechos... No, no puntuales, pero es como que ahora parece ser, ¿no? Bueno, o se dan más constantemente, ¿no? Acá se ve a veces en los portales de noticias, en otras localidades, donde hay, bueno, qué sé yo. Convengamos que todos los que manejan los vehículos son choferes profesionales. O sea, en definitiva, bueno, puede haber en el grupo alguno que a lo mejor no cumpla con las exigencias, ¿no? Sí, sí, pero viste que en estos últimos años esto se ha... Es como que ha salido más a la luz. Yo no he tenido problema. En nuestra empresa no hemos tenido problema. Este es un primer caso que sale a la luz de esto. Bueno, esto queda en manos de la justicia. Lo que tienen que saber son ellos, investigar y saber lo que pasó. Tampoco dejamos de creer lo que dice la joven y lo que dice el chofer. Por eso están... Lo bueno es que la empresa automáticamente actuó con rapidez y puso todo a disposición de la justicia. Y se afecta al chofer hasta que se aclare. Hasta que se aclare. Una medida acertada de parte de la empresa Remis Varadero.